Así es, en conmemoración del aniversario número 12 del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se realiza el segundo foro antiimperialista en defensa de la patria. En estos momentos se encuentra el Ministro del Poder Popular para la Información y la Comunicación, Ernesto Villegas, realizando su intervención. Escuchemos sus palabras. Y ese ejército libertador traspasó las fronteras de Venezuela, ciertamente, pero no para sojuzgar, someter o conquistar. Traspasó las fronteras, protagonizando, además, gestas que pasarían a los libros de la historia militar de la humanidad. El paso de los Andes, campañas como la campaña admirable, o batallas como Carabobo, Pichincha, Boyacá, que mostrarían el genio militar y a la vez el genio político de Bolívar. El proyecto bolivariano no era sólo venezolano, era un proyecto latinoamericanista, que chocó en su tiempo con el proyecto monroísta, de América para los americanos. En el Congreso de Panamá, chocan ambas fuerzas. Y el proyecto, desde entonces, imperial de la nueva dominación, consistió en fragmentar, no sólo a nuestros países, y crear repúblicas que compitieran entre sí por el favor de la metrópoli, sino también dividir a sus componentes más firmes, más fuertes, entre ellos, nuestra fuerza militar. Nuestra nación nació miliciana. Nuestro ejército precedió incluso a la república. Y era necesario dividirlo para dominar a la nación. Hubo de venir, hubo Chávez y su proyecto revolucionario, trayendo al presente el proyecto de Bolívar, para que esos fragmentos, que en ocasiones incluso miraban hacia lugares distintos, se reencontraran y se reconocieran como una parte fundamental de la nación, que debía dar el ejemplo con su propia unidad. Y fue a partir de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en referendo popular por el pueblo venezolano, que nació la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en singular, una sola. Y ya las fuerzas, en plural, dejaron de serlo para convertirse, asumirse y reconocerse como componentes de una sola Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y lo hicieron, no sólo viéndose a sí mismas, o viéndose a sí mismas como una institución, sino reconociéndose también como parte integral e indivisible de una sociedad. Y esa unión de nuestra Fuerza Armada, se encontró también con la unión cívico-militar, parte fundamental del proyecto bolivariano, del proyecto de Hugo Chávez. Muy criticado en su tiempo, porque volcó a los militares a atender los más urgentes problemas sociales, particularmente de nuestros sectores más vulnerables, de los desposeídos. Y el primer acicate para la traición de estos militares era restregarles en el rostro que salían a la calle a reconstruir, a limpiar, a llevar alimento, a la reconstrucción de nuestras zonas populares y a la atención de los desposeídos. Y alguna parte mordió el polvo, mordió el casquillo, como decimos en Venezuela. Alguna parte conservadora, no consciente plenamente de lo que estaban protagonizando. Pero el grueso absolutamente de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana abrazó el proyecto bolivariano, consagrado en nuestra Constitución. Hay algunos, por cierto, que hacen política con P minúscula y dicen defender nuestra Constitución, pero no la leen completa o no se dan por enterados de todo lo que contiene esta Constitución. Realizar una operación militar requería de esfuerzos que se centraban en instancias ya antiguas, como aquel comando unificado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y debía tener el nombre unificado para que cada una de las fuerzas entendiera que tenía que unificarse aquello. Ya eso hoy en Venezuela no es necesario. Tenemos un comando estratégico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana porque se considera a sí misma parte de una sola institución y parte de la nación venezolana. Y está al servicio de la independencia de nuestros pueblos, no sólo del pueblo venezolano, sino de toda nuestra América, de todos los pueblos del mundo. Tiene una gran conciencia antiimperialista. No es una Fuerza Armada concebida para la dominación, para la... Para el ejercicio de un rol subimperialista. No. En los planes de nuestra Fuerza Armada no está el ataque a ninguno de nuestros hermanos vecinos de nuestro continente. Todo lo contrario. Fue nuestra Fuerza Armada la primera en llegar con nuestros efectivos de protección civil antigua y barbuda a Cuba y a cualquiera otro de nuestros países cercanos a llevar ayuda humanitaria frente a la tragedia natural de un huracán. Entendiendo que somos parte de un mismo pueblo. Fíjense ustedes. Países bajo la órbita todavía de sus antiguas metrópolis. Y es Venezuela el supuesto Estado fallido, la supuesta dictadura, el país objeto de la más cruel y aviesa campaña internacional para mostrarlo como un proyecto fallido. El que llega primero que la metrópoli, el que llega primero que el imperio a llevar ayuda y tender el brazo solidario a nuestros hermanos. País que además sigue siendo receptor de numerosos expulsados, desplazados por la violencia de otros países particularmente de la hermana República de Colombia. No le restregamos a ninguno de nuestros hermanos de América Latina el que aquí han encontrado puerta abierta para hacer familia e integrarse a la nación venezolana y recibir educación. hoy está comenzando las clases en Venezuela. ¡Que vivan nuestros niños y nuestras niñas! ¡Venezuela a clases! ¿Cuántos de esos niños no han llegado en la barriga o de la mano de padres que vienen huyendo de la violencia en Colombia? ¿Y cuántos en otro tiempo no estuvieron viniendo también desde Chile, Argentina, Uruguay, huyendo de aquella internacional de las espadas a las que el imperialismo le colocaba una medalla en el pecho? Medalla que jamás general en jefe recibirán ustedes porque ustedes son militares patriotas y no militares arrodillados a los intereses del imperialismo norteamericano ni de ningún otro imperio. Reciban más bien la medalla de los pueblos, la medalla del afecto, del cariño, del reconocimiento de los pueblos del mundo por la lealtad a los más nobles valores y principios de la humanidad. Más bien el imperialismo coloca la medalla de sus sanciones contra estos hombres creyendo que con eso los hacen temblar o arrepentirse de sus posturas. Al contrario, sería sospechoso que en un momento en el que el mundo atraviesa graves peligros por la crisis global del capitalismo que está apelando a la guerra y a la destrucción y a los mecanismos de reconstrucción y repartición de contratos entre las transnacionales como un mecanismo para salvar las economías en crisis que viven en una burbuja que en cualquier momento estalla. Sería sospechoso que a estos militares venezolanos viniera un imperio a ponerle una medalla en el pecho. Bienvenidas las sanciones a estos militares porque confirman que están en el camino correcto. Confirman además que en su seno no hay un Pinochet agazapado. ¡Que viva Salvador Allende! ¡Que viva Salvador! Miren me han pedido que diserte sobre el tema de la comunicación y la información en el campo de la seguridad y defensa de la nación. No podía hacerlo sin esta introducción porque no se trata de un asunto técnico tecnocrático sobre la comunicación. es que la comunicación que nos toca hacer es en este contexto un contexto de una guerra no convencional no declarada contra la patria de Bolívar. Parcialmente declarada después de que el señor presidente de los Estados Unidos Donald Trump ha firmado un decreto infame estableciendo prácticamente un bloqueo financiero y una persecución económica contra la República Bolivariana de Venezuela. Ya venían funcionando esos mecanismos previamente y lo que ha hecho es que esa guerra no declarada en el campo económico ahora es abierta y declarada. Pero así como en su tiempo conspiró la historia para que la crisis en Europa la invasión a España y el establecimiento de un régimen en España que no era reconocido por las oligarquías y la aristocracia de esta América y ese contexto sirvió para la ignición del proceso independentista en América del Sur pues esas acciones imperialistas ocurren en un contexto en que no solamente Venezuela sino China y Rusia están tomando decisiones importantísimas en el mercado petrolero para liberarse de la hegemonía del dólar y apenas Venezuela anunció como respuesta a la acción hostil económica del imperialismo que comenzaría a cotizar su petróleo su principal producto de exportación en una canasta de monedas y que cotizaría además su divisa en una canasta de monedas pues esas casualidades que quizá no lo sean tanto hicieron que algo semejante ocurriera en estos gigantes del mundo actual de modo pues que la tosudez imperial producto entre otras cosas de las exigencias y requerimientos de una derecha local muy antinacional que ha roto los moldes del lacayismo hacen palidecer a la malinche al haber ido de rodillas a pedir sanciones contra su propio país contra el país que los vio nacer contra el país que aparece reflejado en su cédula de identidad y en su pasaporte puede si hay una adecuada respuesta en el campo internacional y nacional que más bien estas sanciones y este bloqueo y esta guerra ahora declarada sean más bien la clarinada para la definitiva independencia de nuestros pueblos y particularmente del pueblo venezolano de esa dictadura que hemos venido padeciendo de la dependencia y que esta nos permita más bien ir al encuentro de otros pueblos del mundo porque nosotros tenemos que comerciar entre pueblos hermanos con una moneda ajena se reivindica una vez más el llamado del comandante Chávez a resetear a reformatear la arquitectura financiera internacional quizá muy probablemente pasado un tiempo le diremos al señor Trump gracias señor Trump por dar los pasos necesarios para que nosotros nos liberemos de su moneda vamos al encuentro entonces de ese nuevo tiempo con otros actores internacionales tenemos petróleo para abastecer durante años y años aquellos que quieran y que lo requieran pero en condiciones de respeto a nuestra soberanía nosotros lo vendemos a precio justo y ahora podemos aceptar diversas monedas lo que no aceptamos es que pretendan que estos militares que están aquí son sus custodios de una estación de servicio al sur de la florida como concebían a venezuela en el departamento de estado y lo decían a viva voz éramos una estación de servicio de gasolina al sur de la florida y los militares eran vistos como el vigilante que cuidaba esos intereses miren comunicar en este tiempo no puede ser visto como una labor aparte hay algunos que todavía tenemos el chip de la guerra convencional o de la política convencional no se trata de hacerle un plan de comunicación a las acciones que en materia de política o defensa integral de la nación llevamos adelante no no es un componente comunicacional de cuanto hacemos es que cuanto hacemos es un hecho comunicacional hoy la guerra es fundamentalmente comunicacional es más la política es fundamentalmente comunicacional no basta incorporar a un periodista o un comunicador en cuanto hacemos es que cada cosa que le hagamos tenemos que hacerla pensarla y planificarla como si fuésemos comunicadores así como se asumieron parte de una sola fuerza armada nacional tenemos que asumirnos todos comunicadores y eso vale para los militares y vale para los civiles y vale para los intelectuales para los economistas para los intelectuales la disputa fundamental hoy es en el campo de la comunicación cuando estos hombres que eran más jóvenes devolvieron al comandante Chávez junto con nuestro pueblo aquí están los compañeros del movimiento Somos Venezuela bienvenidos compañeros y compañeros compañeras de las misiones sociales creadas por el comandante Hugo Chávez que hoy están desplegados por el territorio en unión cívico militar concretado un golpe de estado que había separado al comandante Chávez secuestrado al comandante Chávez del ejercicio de sus funciones estos hombres el general en jefe entonces era teniente coronel ya habían cumplido con la gesta de hacer huir al gobierno golpista y colocar a los hombres y mujeres del gobierno de Chávez en el palacio presidencial pero nadie lo sabía el mundo no lo sabía y el pueblo venezolano no lo sabía los medios de comunicación habían sido puestos al servicio del golpe y el canal del estado venezolano de televisión había sido clausurado silenciado esa basura va fuera del aire dijo uno de los jefes del golpe y era insólito ya el gobierno había sido retomado el hoy comandante general del ejército mayor general Suárez Churio fue de los hombres que dijo vayan a venezolana de televisión una comisión a tomar por cierto que Suárez Churio es comandante del ejército creo que es primera vez que llega a tal posición un hombre que viene de ser soldado raso cierto si miren y hasta que no fue restituida la señal del canal 8 y salió al aire la buena nueva de que Chávez regresaba a Miraflores y de que el gobierno golpista los hombres del gobierno golpista habían sido apresados hasta ese instante no se podía declarar la victoria del contragolpe si no se sabe no existe si no sale en televisión no existe quizá no sea nada novedoso pero es una experiencia en la que tenemos que abrevar porque si no nuestra acción es incompleta compatriotas todo cuanto hacemos es comunicacional el modo en que caminamos el modo en que nos dirigimos las palabras que utilizamos tomemos conciencia de eso porque además el enemigo está a la casa de cualquier gazapo de cualquier error de cualquier escena que picada editada adecuadamente sirva para su plan de guerra contra Venezuela la guerra de Vietnam se ganó por supuesto que en los campos Ho Chi Minh que viva el tío Ho en los campos de batalla y eran unos hombres casi descalzos chiquiticos cierto en sandalias que derrotaron al ejército más poderoso del mundo pero la verdad también es que la victoria fundamental fue en el campo de la opinión pública estadounidense por eso es muy importante la presencia de nuestros hermanos que hoy nos visitan aquí en el marco de este evento todos somos Venezuela y no sintamos que hay barrera alguna para ganar esta guerra necesitamos a nuestros militares necesitamos a nuestro pueblo en somos Venezuela y necesitamos a nuestros hermanos de la solidaridad internacional todos como un solo hombre como una sola mujer llevando el mensaje de la verdad de la emancipación y la liberación de nuestros pueblos todos son indispensables ninguno por su cuenta por su lado podrá lograr la victoria completa la victoria final yo les había traído un conjunto de fotografías pero no los voy a aburrir ya ya me he consumido mi tiempo quiero sí decirles que es indispensable y necesario que asumamos la comunicación como algo mucho más importante de lo que hoy la concebimos imaginemos que es muy importante muy 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 importante bueno nos quedamos cortos por algo el enemigo despliega sus principales estrategias en ese campo no lo despreciamos no creamos que nos la sabemos todas no lo consideremos algo secundario o algo estético no es de principalísima importancia si no obtenemos la victoria en el campo de la comunicación no obtendremos la victoria en el campo militar o en el campo político o en ningún otro campo es fundamentalmente una victoria en el campo de la comunicación la que determinará la posibilidad de nuestros pueblos de avanzar en la construcción de un camino propio independiente libre justo y soberano para eso requerimos del encuentro con nuestros hermanos del mundo ya el teatro de operaciones no es exclusivamente venezolano miren estos hermanos que nos visitan vienen ávidos de información ¿cierto? han escuchado y han visto mil y una barbaridades han demonizado ante los ojos del mundo a estos hombres y estas mujeres de nuestra fuerza armada nacional bolivariana han demonizado ante el mundo a cualquier figura asociada a la revolución bolivariana a sus planes a sus proyectos a sus ejecutorias es muy importante que hayan venido y que con sus ojos miren con sus oídos escuchen y con su propio cerebro razonen y formulen las críticas que tengan que hacer y formulen las propuestas que tengan que hacer pero mucho más importante que eso es que de aquí surja un mecanismo estable de comunicación con el mundo hacia el mundo y desde el mundo para que los alertas que ustedes deban hacernos llegar lleguen rápidamente que sus necesidades de información sean atendidas de manera expedita y que desde acá nosotros nos sintamos además acompañados en la tarea a veces extenuante de tratar de hacer escuchar la verdad en ese coro gigantesco de falsedades de medias verdades de mentiras de infamias que circulan sobre Venezuela hagamos pues un plan salgamos de esta actividad con un plan con un mecanismo estable pongámonos como decimos en Venezuela para la tarea para llevar la verdad de Venezuela a todos los rincones y que no digamos todos somos Venezuela como una cosa de hoy y que mañana se olvide seamos todos Venezuela de aquí en adelante que surja un fuerte gigantesco aparato un músculo comunicacional al servicio de la verdad de los pueblos y cuando digo Venezuela digo los pueblos del mundo porque llevar la verdad de Venezuela es llevar también la verdad del pueblo paraguayo la verdad del pueblo chileno la verdad del pueblo salvadoreño la verdad del pueblo nicaragüense la verdad de los pueblos del mundo es probable general en jefe ya con esto si termino que así como en un momento dado en la estructura militar dejaron atrás ciertos sistemas de armas obsoletos por ejemplo nuestros lanceros de Carabobo los lanceros de Páez en algún momento dejaron de ser la fuerza fundamental y vinieron otros sistemas de armas y aquellos que eran expertos lanceros tuvieron que aprender a utilizar que se yo las carabinas los nuevos armamentos que la tecnología les permitió para hacer la guerra bueno es posible que a nosotros los comunicadores nos pase algo como eso ya somos nostálgicos del periódico de papel ahora tenemos un instrumento de comunicación muy moderno es probable que dentro de unos años las herramientas de comunicación que hoy conocemos ya no existan como tales y surjan incluso unas nuevas que hoy no seamos capaces de imaginar es indispensable entonces que nosotros ajustemos a la dinámica y flexibilidad del campo de la comunicación nuestras propias estructuras no nos quedemos aferrados a viejas estructuras ya eso que hacemos quizá quede obsoleto quizá para el día de hoy lo sea quizá por eso el enemigo esté ya entregando chatarra porque su campo fundamental está en otros escenarios y me refiero al periódico de papel y me refiero a la televisión convencional y hoy día el principal desafío está en el campo de las llamadas redes sociales y en el de la comunicación digital a eso tenemos que tomarlo con mucha seriedad porque en prospectiva es la comunicación del futuro yo les agradezco mucho su paciencia su deferencia de haberme permitido dar inicio a este acto me voy de aquí con mucha alegría y mucho entusiasmo porque es una actividad general en jefe que no se da prácticamente en ninguna otra parte del mundo salvo excepciones estos hombres y estas mujeres más bien han sido perseguidos en sus lugares de orígenes por hombres de uniforme y aquí se da un abrazo en Venezuela en la Venezuela de Bolívar sientan que estos militares estas mujeres y estos hombres son exactamente iguales a ustedes no están ustedes frente a una fuerza armada de castas de apellidos de distancia con el pueblo estos hombres vienen del pueblo y al pueblo se deben muchas gracias ¡Viva Chávez! ¡Viva la patria! ¡Todos somos Venezuela! Así se desarrolla este segundo foro antiimperialista en defensa de la patria escuchaban las palabras y la intervención del ministro del poder popular para la comunicación y la información Ernesto Villegas destacaba a propósito del doceavo aniversario del centro operacional de la fuerza armada bolivariana que y la patria ...